la mañana. Continuamos con más en el gobierno de la mañana gobierno de la Z ciento uno son las ocho cuarenta y dos minutos en este miércoles veintisiete de marzo. Vamos avanzando, es el momento de dar los buenos días y saludar la participación de nuestra compañera Diulca Pérez. Muchísimas gracias, José Luis, saludos a nuestros compañeros de la mesa y a esa audiencia que siempre nos acompaña aquí, allá, donde quiera que se encuentre un dominicano, está conectado con la Z ciento uno, desde tempranito, porque sabe que esta es su emisora, sabe que este es su equipo, y que aquí usted va a escuchar el reflejo de lo que pasa en la República Dominicana, y de todo lo que tiene que ver con la República Dominicana. Miren, hablemos de una desgracia sobre la desgracia, ya pareciera que mucha gente pasó la página, y el tema de Salcedo, esa tragedia de Salcedo, sigue lacerándonos el corazón, sigue lastimándonos, en el día de ayer murió otro de los adolescentes y niños que fueron que fueron lamentablemente afectados por esta tragedia, ayer ese adolescente de catorce años falleció, después de estar luchando entre la vida y la muerte, tratando una cantidad de especialistas, buscando la manera de salvarle la vida, pero no fue posible, es otra víctima, va ya por ocho, ocho personas, entre niños y adolescentes, y un adulto, las víctimas de esta tragedia de Salcedo, quedan dos niños que todavía se debaten entre la vida y la muerte, y que todavía los médicos no tienen forma de garantizar que van a sobrevivir a esta tragedia, y son muchas las preguntas que nos hacemos, y han sido muchas las preguntas que han quedado sin respuesta, parte de la supuesta investigación que se estaba haciendo, todavía no conocemos en qué paró todo, si recordamos que el señor santo de Jesús fue detenido, detenido, y de alguna manera fue señalado como la persona que provocó la explosión de esos fuegos artificiales con lo que iba a salir ese esa comparsa en el carnaval de Salcedo, pero hablemos un poquito de santo de Jesús, porque en una reunión de algunos salcedenses, estuvimos hablando, y yo me interesé porque desde el primer momento que vi la cara de este hombre, dije, no, este hombre está viviendo una tragedia sobre otra tragedia, recordemos que santo de Jesús es el abuelo de una de las víctimas, un niño con autismo, niño con autismo, que estaba participando en el carnaval de Salcedo, y que yo misma dije, ante la pregunta de mucha gente, ¿qué hacían los niños? Bueno, señores, eso es parte de la cultura de los pueblos, eso es parte incluso de la alegría de los pueblos, y probablemente esos niños veían eso como la fiesta esperada todo el año para participar, para alegrarse, para compartir con su familia, y a lo mejor sus familias veían ese momento para dedicarle a esos niños, para hacerles su traje de carnaval, y para que ellos puedan disfrutar de esta fiesta cultural. Pero volviendo a santo de Jesús, me dolió en el alma, y aumentó la tristeza que siento por este hombre, y por su familia, conocer parte de su historia. Oiga esto, santo de Jesús es abuelo del niño fallecido, pero la mamá de ese niño fallecido, era una mujer joven, con síndrome de Down, que fue abusada sexualmente, y producto de ese abuso sexual, nació este niño, que falleció en la tragedia. Que era abuelo y padre, porque era. Él era abuelo, padre de crianza. Sí, 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 el padre presente. Pero al morir, pero al morir su hija, en el parto de este niño, que salió con síndrome, también con autismo, al morir su hija, él asumió la paternidad de ese niño. Dios santo. Y cuidó su nieto, su nieto tenía meses, meses de haber sido operado de corazón abierto, probablemente con un esfuerzo sobrehumano de este hombre, y de su familia. Y mucha gente ha dicho, no, que lo, que lo metan en la cárcel, que lo crucifiquen, y lo que se o qué. Y yo incluso recibí críticas, porque dije, señores, hay que esperar a ver, porque ahí, detrás de ese hombre, hay un ser humano, y probablemente un ser humano con una tragedia doble, y efectivamente, la tragedia de santos de Jesús, es más profunda de lo que cualquier ser humano podría pensar. Perdió su hija en el parto de su nieto, y ahora pierde su nieto, probablemente, en una oportunidad de generar la alegría, encontró la muerte. Señores, corazones vemos, caras vemos, pero corazones no conocemos. El pueblo de Salcedo se levantó para defender a santos de Jesús, y hay gente fuera de Salcedo que no conoce la realidad, ni del pueblo, ni de lo que pasó ahí, y está condenando, sin saber por qué. Nos encanta llevar al paredón a gente que ni siquiera conocemos, porque sencillamente, sobre todo en redes sociales, nos creemos que somos jueces. La tragedia de Salcedo es una tragedia insuperable, incluso para gente que no tiene, que no tiene víctima dentro de esta tragedia, incluso para gente que solamente participó como observador, pero siente el dolor, el dolor que tiene Salcedo hoy en día, y que todavía no puede cantar victoria con las dos víctimas que quedan hospitalizadas, porque no sabe si se van a salvar. Hay que seguir hablando de la tragedia de Salcedo, no se puede pasar la página, no para sacar a gente que en medio de su dolor puede resultar tener algún tipo de responsabilidad, no, es para evitar que este tipo de situaciones continúen, para evitar que los niños sigan siendo víctimas probablemente de la no toma de las medidas necesarias de adultos, pero también de autoridades, porque si dentro de ese, esa manifestación, si dentro de ese cúmulo de gente habrían tomado las medidas, a lo mejor la tragedia no hubiese sido tan dolorosa y tan grande como la tragedia de Salcedo hoy en día. La verdad es que me solidarizo con el dolor de santos de Jesús, me solidarizo con el dolor de cada familia de Salcedo, y le pido a la gente, señores, vamos a conocer un poquito más de lo que pasa con las personas. Esta tragedia doble de santos de Jesús, yo estoy segura que no la quiere vivir nadie, pero además, esto revela, señores, una carencia que tenemos como sociedad, un hombre anciano, que se ha hecho responsable de un niño, pero que viene arrastrando la tragedia de perder una hija, que viene arrastrando la tragedia probablemente de haber visto a esa hija abusada, y de que nosotros sigamos como sociedad sin hacer nada para prevenir este tipo de situaciones. No, señores, la tragedia de Salcedo es más profunda de lo que nosotros nos hemos imaginado. Qué pena, mi corazón con ustedes, y ojalá, y estas dos víctimas que quedan hospitalizadas, ojalá se salven, ojalá podamos verlos salir del hospital. NO PAÍS NO PAÍS NO PAÍS Gracias por ver el video.